¡Vamos! El negocio no está fácil, queda poco pa' inventar Pa' encontrar la melodía tiene que ser natural Partir siempre de lejos Cantar como el primero Al que nace con su gracia nadie se la va a quitar Dos orillas y cumplirán en lo que siempre te dan Cada uno con su dilema Pero yo con su dilema Los nacionistas Tienen underground Pues si le cayó hueso sin tu padre Tienen underground Pues si le cayó hueso sin tu padre Tienen underground Pues si le cayó hueso sin tu padre Tengo de chaco, yo, tengo rimas, flow, flow Tengo con mi song, song, cabio Chile, yo, yo Tengo rumba, song, con punky, punky Mando paliva en la loca que yo fin Vamos a ver si te engancha esta barca como una plancha Ves, cachaste como un chingón Cuando te cojo que el bata yo me creo Del vedado, vedado Barrio que le canto con los diches a mi lado Esto que lo hace no es un negro improvisado Vedado, vedado, claro, vedado Para que dice que son mil van robao Para que dice que son mil van robao No nació niggas Que me no tenga un poe si le cayó hueso sin tu padre No nació niggas Que me no tenga un poe si le cayó hueso sin tu padre Lo sé, vivo happy Para partiste como un lápiz Hoy te sos, te pongo boca arriba Este negocio Del noventa y siete Vengo a filo de machete Y yo sé que tipo que esto lleva junto y burto Y analizaremos que es insulto Por esto, perú, yo te pongo como ser pulso Tú sabes lo que lucho día a día Pa' poner esta gubanía Algo de su herida Algo nace con su gracia Nadie se la va a quitar Dos orillas y complijas En lo que siempre te da Cada cual su dilema Pero lo odio Por su tema No nace orilla Tiene no tenga un poe si le cayó hueso sin tu padre No nace orilla Tiene no tenga un poe si le cayó hueso sin tu padre No nace orilla Tiene no tenga un poe si le cayó hueso sin tu padre Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar Solicito Para que dicen que son el barro Los soneros de mi Cuba no se pueden olvidar Para que dicen que son el barro Viste, que bueno son el frío Para que dicen que son el barro En cada solar de Cuba si el son viene agarrado Para que dicen que son el barro Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar Solicito 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 Gracias por ver el video